Como vimos en clases, el método de Newton puede generalizarse a sistemas de ecuaciones no lineales. En particular en clases vimos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y pues si recuerdan, un sistema de ese tipo lo escribimos en forma canónica, igualando todo a cero, ¿no es cierto? Entonces aquí f1 y f2 son funciones no lineales, y pues tenemos una dos ecuaciones con una dos incógnitas. ¿En qué consiste el método de Newton? A grandes rasgos les recuerdo, teníamos la derivada de f con respecto a x en x0 y 0, donde x0 y 0 es una aproximación, la derivada de f1 con respecto a y en x0 y 0, y lo mismo para f2. Bien, si recuerdan esta era la matriz jacobiana, y lo que hacíamos era convertirlo hasta un sistema de ecuaciones para despejar estas dos variables, delta x y delta y, con términos independientes, menos f1 de x0 y 0, y menos f2 de x0 y 0. Cuando despejábamos estos deltas, una nueva aproximación se podía obtener sumando esa variación a la aproximación que teníamos. Entonces, de esa manera podíamos obtener una aproximación mejor, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es programar justamente estas fórmulas. Voy a definir una subrutina que la voy a llamar Newton2 por varias razones. Primero que estamos trabajando con dos ecuaciones, dos incógnitas, y también porque es una segunda versión del método de Newton. Los datos de entrada son las funciones no lineales, f1 y f2, y las coordenadas del punto de aproximación inicial, x0 y 0. Como de costumbre, tenemos una tolerancia optativa. Para poder resolver este delta x y este delta y, los voy a declarar como variables simbólicas, que en el 6 se hace de esta manera. Este sería delta x y este sería delta y. Voy a almacenar las derivadas en estas variables. La derivada de f1 con respecto a x, que es f1.div de x, lo voy a almacenar acá. La derivada de f1 con respecto a y, que se calcula de esa manera. Y esta primera ecuación no es nada más que esta fila por esta columna igual a esta entrada. Entonces he agarrado la primera derivada de f1 con respecto a x por delta x, más la primera derivada de f1 con respecto a y por delta y, igual a menos f1. A continuación calculo la derivada de f2 con respecto a x y la derivada de f2 con respecto a y. Y esta ecuación corresponde a esta fila por esta columna igual a esta entrada. Entonces tenemos la derivada de f2 con respecto a x por delta x, más la derivada de f2 con respecto a y por delta y, igual a menos f2. Como es un método iterativo, voy a seguir la costumbre de iniciar el error como infinito y repetir el bucle mientras el error sea mayor o igual que la tolerancia. Para resolver este sistema podríamos usar, por ejemplo, la reducción gaussiana o el método de Gauss-Yacobi o Gauss-Siedel, pero voy a aprovechar que el Sage tiene este comando solve, en el cual le dan una ecuación, bueno, una lista de ecuaciones, en este caso tenemos dos y las variables con respecto a las cuales quieren despejar. Ahora, el comando solve devuelve una lista de soluciones, en este caso como solo quiero una solución, le estoy pidiendo la solución de la entrada cero. Ahora, esto me va a devolver dos valores, uno que es de esta manera, como delta x lo he escrito como dx, me lo va a devolver igual a algún valor, no sé qué será, y delta y igual a algún valor, que tampoco sé qué será. Esto va a estar almacenado en la entrada cero de la solución, y esto va a estar almacenado en la entrada uno de la solución. Es decir, aquí tengo la solución en cero, la solución en uno, ¿sí? Como solo me interesan estos valores, no me interesan estas variables, le voy a decir que me devuelva el lado derecho, right hand side, de cada una de estas soluciones, ¿sí? Creo que esto lo discutimos en clases o lo he mencionado alguna vez. Y le voy a pedir que me lo calcule una aproximación numérica. Una vez más, en este momento, sol contiene estos dos, el delta x y el delta y, igual a sus valores correspondientes. Para solo agarrar el delta x igual a su valor correspondiente, tomo la solución en cero. Y como solo quiero el valor de delta x, porque no me interesa de x, tomo el lado derecho, right hand side. Para que me lo calcule una aproximación numérica, lo meto en numerical aprox, para que no se esté pasando el trabajo de calcularme uno exacto, y a eso lo voy a llamar delta x. Entonces, esto es delta x, esto es delta y. ¿Cómo actualizo el valor de esta manera? A x cero le sumo su delta x, y a y cero le sumo su delta y. El valor resultante lo estoy volviendo a almacenar en x cero y es cero. El error absoluto, ¿cómo lo calculan? El error absoluto, si recuerdan, se podía calcular de esta manera. Es la raíz cuadrada de delta x al cuadrado, más delta y al cuadrado. Así que he aprovechado eso, aquí está la raíz cuadrada de delta x al cuadrado, y delta y al cuadrado. Una vez que termina la iteración, es decir, cuando el error es menor que la tolerancia, devuelvo la mejor aproximación que tengo, que está almacenada en x cero y es cero. Y pues aquí tengo un ejemplo del texto, que lo hemos resuelto en clases, y voy a aplicar el método de Newton, para obtener esta solución, que es la solución exacta con los decimales considerados. La solución exacta con los decimales considerados es la solución exacta con los decimales considerados. La solución exacta con los decimales considerados es la solución exacta con los decimales considerados.